¡Gracias! 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 Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero Y tú me contestas, eso no importa, yo a mí te quiero Me gusta el coche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Grande palabra con mis amigos, de la sonrisa de una molata Me gusta el coche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Grande palabra con mis amigos, de la sonrisa de una molata Canelo, canelo, canelo Gracias 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 Gracias